Dios les bendiga mucho mi gente, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube Tengo que renovar ese saludo porque en verdad está muy largo De ahora en adelante el saludo va a ser hola Y ya, así corto, na na na, no se lleve En el día de hoy, como lo ven en el título del video, vamos a hacer un story tiempo Un story, eso, story time, story time, story time Sobre algo que me pasó en el metro de Santo Domingo Pero primero yo dije en Instagram que también hablaría un poco del transporte público en mi país, República Dominicana Mi país es un poco caótico en ese sentido Porque en los transportes públicos, señores, pasan demasiadas cosas, o sea, demasiadas cosas Yo he tenido que pasar crujía en ese transporte, crujía Para los que no saben lo que es crujía, crujía es malestares, angustias Crujía Pero vamos a empezar con el intro, para después del intro comenzar el story time, claro Pero manito, espérate porque yo te voy a hablar un poco primero, vamos a ir por partes Vamos a dejar el metro para último, porque es una historia media rara Y vamos a comenzar con la guaguita pública Las guaguitas públicas Las voladoras Empecemos con el cobrador de la guagua Desde que tú te estás montando Mi loco, ya está pasando algo Ese cobrador parece como Goku Se tira y se baja de la guagua y se sube Y se engancha Oye, es que Goku es descendiente de Piderman Tiene que ser Y mientras más llena está esa guagua, más gente ellos quieren meter La guagua está llena, ellos dicen que caben cinco Y te acomodan para que te entre 400 mil gente en una sola guagua que caben 70 Y otra cosa que me ha cogido lucha es cogiendo parada Porque tú sabes que aquí hay que bocear para pedir la parada Te queda una esquina y ellos te dejan a la otra esquina Medio pedazo Y tú dices déjame No te dejan Tú tienes que bocear Abusador, déjame ¿Me vas a llevar para tu casa? Así Aquí en el revés A la gente le gusta hacer las cosas a la misma hora Para que se armen los mismos tapones a la misma hora en el mismo lugar Eso quiere decir que todo el tiempo hay un bendito tapón en este país Si usted quiere llegar a algún lugar a tiempo Aquí usted tiene que salir 20 horas antes Por lo menos Otra cosa Como maneja los choferes de guagua pública Mire, no maneja nadie Esa gente debiera sacar la licencia de manejar aviones en vez de guagua Tienen la habilidad de que esa guagua parezca un avión Saltando Y brincando Y volando Y en el asiento de la guagua Aún lo ponen a brincar más que un bebé cuando lo están cargando De verdad, literal ¿Qué de aquí sabe que es verdad lo que estoy diciendo? Por algo le llaman voladora Ya entiendo Otro consejito No ande con cuarto entero Ande con su menudo Su respectivo menudo Para usted pagar con menudo Porque diga que nunca tienen cambio Y tienen pila de menudo ahí Duran una hora para que usted trece ahí Ahí Esperando tu cuarto Si te lo dan Pero duran demasiado Y un consejo de verdad Que se lo estoy diciendo a la mujer Si usted se monte en una guagua pública Por favor No se siente al lado del cobrador Ni al lado del guagüero Si se monta al lado del cobrador Le va a dar una bendita labia Que usted se va a enamorar de él De verdad Esa gente tiene unos códigos subliminales Quizás no te enamore Pero tú vas a tener que aguantar Y el guagüero es peor Tiene la habilidad de manejar Hablándote Pasemos a los carritos públicos Los carritos de concha Aquí si me han pasado cosas Pero una de las cosas Que más me ha molestado Porque al destino Le gusta que tú estés rápido Para poner todo el mundo lento Tú quieres llegar rápido a un lugar Al chofer le da con llenar el tanque En la planta de gas Men eso me irrita Llévame a mi lado Y después tú echa Porque no Tengo que llegar Voy tarde Últimamente Mi transporte Son mis pies Mis pies Porque estoy caminando Más que en caminantes Por la vida Pasemos al metro de Santo Domingo A la historia principal De este video Mi querido Hermoso Amable Y bien organizado Metro de Santo Domingo Son y yo me lo creo Recuerdo esta historia Como si hubiera sido En el 2018 En el primer semestre Mío en la universidad Amable Exitosa Deprimida Universidad Autónoma De Santo Domingo UAS Los miércoles Yo tenía clases de educación física Como en eso de la tarde Y también tenía filosofía En la mañana tenía filosofía Era como la última clase del semestre Entonces educación física Se me terminó antes Y yo además tenía filosofía ese día Llego yo a mi UAS Entro a mi clase Y la cojo Normal Todo bien Estoy yo en mi butaca ¿Verdad? Y ya quedan los 10 minutos Los últimos 10 minutos Ya llevan a despachar Entonces a mí me comienzan unas ganas Del número 2 Ustedes saben lo que es el número 2 Ese emoji Me comienza a torturar En mi estómago Entonces Ay Dios Eww Es una tortura leve La primera tortura La que te pasa cuando te dan deseos Yo sabía que lo tenía que hacer Pero que no No me estaba tan apurado Despachan de la clase de filosofía Y ni Aristóteles Ni Platón Ni Sócrates Se imaginaba lo que me iba a pasar a mí Entonces mis queridos Cuando salgo de la clase Le digo a mí mismo Mi mismo Tienes que hacerlo ahora Entra a un baño No entres al metro No esperes llegar a tu casa Yo estaba con eso Era en mi casa O yo no hacía eso en ningún lado Algo me dijo como que No vas a llegar No vas a llegar a tu casa Sin que eso se te explote Y yo como muy obediente al fin Dije que me voy para mi metro Que obediencia a mí mismo Ni obediencia Las ganas no estaban como fuertes ¿Tú me entiendes? A mí en Abel Hasbro Yo me monto en mi metro Había asientos Gloria a Dios Para llegar a mi casa Que era la última La mamá tengo Que eran como 12 o 11 estaciones De por medio Para llegar Después cogí un cuarrito Para ir a mi casa Ya tú sabes Que era un transporte Bien escuastituado Las tres primeras estaciones Yo no sentía angustia Todo bien Todo calmado Todo cute El problema fue Cuando yo tuve que cederme a tiempo No sé si fue una embarazada O otra persona Yo sé que lo cedí Entonces manito Mira Ay Dios mío Entonces estoy yo ahí parado Agarrado del tubo Y comienzo a sudar frío Eso comenzó a atacarme ahí Ahí Y yo ahí Sudando Sudando Faltaban como 10 estaciones Mi loco Cada estación que frenaba Yo pensaba ahí Mandaba corriendo A buscar un baño Pero yo Yo pensé En el metro dicen que hay baño Pero yo nunca he visto esos baños Nunca Yo sé Contándole estaciones Y más lento Y cada vez más lento Ese metro era muy rápido Las tres primeras estaciones Porque cuando yo me paro Tú te pones lentísimo Es una cooperación Ya en mi corazón Yo dije Ya Aquí fue La vergüenza más grande La voy a pasar yo Aquí en este lugar Voy a soltar Una cosa Yo no sabía lo que era sudar frío Hasta ese día Y la gente mirándome Y yo disimulando Pero muriéndome por dentro Y yo apretado Así Apretado Más apretado Que unos cordones Y yo ahí He pensado de todo He pensado Si me quedo en la estación Déjame ver Qué hay por aquí Para yo entrar Yo nada más tenía 25 pesos Que era para el carril Cuando llegara A última estación Era para eso Cuando eso No estaba el teleférico Todavía Porque si era el teleférico Yo me iba por el teleférico En caso de que yo tenga Que salir rápido Apurado Para soltar El mercado Yo pensaba salir Pero como que algo me detenía Como que tú no tienes pasaje Te vas a pie a tu casa Vas a llegar a pie Desde Villamella A sabana perdida Abusador Pero eran dos opciones Esperar Que llegue hasta la última estación El metro Y irme normal Con mi pasaje Sin caminar Normal Y la otra opción Era salir En cualquier estación Hacer lo que iba a hacer Pero después Después iba a llegar El pensamiento De cómo yo iba a llegar A mi casa Mi loco Ya tú sabes Que era un problema Era aguantar Callao Yo dije ya Nos vamos por la primera opción Vamos a esperar Que llegue hasta allá Que yo no voy a salir Como un loco Para después pensar En que no tengo pasaje Y cómo voy a llegar a mi casa Porque no estamos en eso Vamos a aguantar Y si lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Aquí mismo En la cartera de una señora Yo no sé Pero como que se puso Más rápido A lo último ya Porque yo tenía ese deseo De que ya estamos llegando Ay Dios mío Ya me voy a morir No estoy exagerando Fue así mismo Estoy yo ahí Con el tubo Suerte que no había nadie Al lado de mí Ah pero tú no sabes Lo que pasó después Llegamos a la estación Mi gente Estoy yo ahí corriendo Apurado Una huelga en la agua mínimo Cuando salgo de esa estación Empujando a todo el mundo Discúlpenme Aquella persona Que empujé En aquel entonces Pero de verdad Estaba apurado La cosa es cuando yo salí de ahí Tengo que coger otro carro Para irme Para mi casa ¿Me entiendes? En ese momento Es que yo escucho la voz De mí mismo Que me dije ¿Me mismo? Tú sabes que no cogiste Mi consejo ahorita Cógelo ahora Y entra la sirena La sirena Es un establecimiento Donde yo me quedé Hay uno más para adelante Como a una esquina Entonces yo dije Wow Es verdad Si me monto en el carro Puede explosionar Ese vehículo Y todos esos pasajeros Y todos esos pasajeros Pueden colapsar La sirena Estaba como a una esquina Pero yo lo veía Lejísimo Como el camino De la serpiente De Goku Y yo no podía correr Era caminando rápido Porque tú sabes Que si corría Si corrí Va a pasar algo Cuando llego Por fin A la sirena Por fin Por fin Entró al baño Me estaciono En ese momento Yo sentí a Dios Gloria Wow Que liberación Me siento como un preso Cuando sale de la cárcel Como una materia Cuando te la van a quemar Pero tú en verdad la pasas Un alivio papá La cosa fue que yo salí rejuvenecido Un hombre nuevo Una nueva criatura A diferencia del story time De mi primer crush Este sí fue un final feliz Yo logré I did it I do it Salí de allá Entré a mi carrito público Mis carritos públicos Llegues a mis casas Ya Termino todo Hasta aquí el story tiempo Story time Si te gustó el video Suscríbete Y dale manita arriba Y si no te gustó No le des manita arriba Dale manita abajo Porque hay que ser sincero Compártelo con uno de tus amigos O en una red social Que tú quieras Y mándame un capture de pantalla A una de mis redes sociales Y puedes ser saludado Como esta persona Que voy a hacer a continuación Tengo un par de saludos Pero se me han olvidado todo Porque tengo un par de videos Que no mando nada de salud Le mando saludos a Wellington MC A mi área Nica González Yael de Jesús Chaday Ramírez David Nival Y Loren Master Eres una master Entonces yo voy a comenzar Manda saludos de aquí para adelante Porque los otros se me han olvidado Y yo no vuelvo para atrás Tú sabes ya verte video para adelante Ya lo que lo mandaron atrás Renuevelo Para yo saber Porque son demasiada gente Y hablando de que son demasiada gente Ya somos 4.000 Gracias a ustedes Gracias a todos A everybody No lo había celebrado No lo había dicho Pero sí Somos más de 4.000 y pico Gracias Gracias Ok Y nada Dios le bendiga mucho Y hasta aquí el video de hoy Suelta su menudo Y ya Y sale de eso No tienes que esperar A ver si te van a atracar O algo así Es 4.000 Es 4.000 Es 4.000 Es 4.000